Estamos todo el día así. El día a día del futbolista ha cambiado. Y no especialmente el mexicano, el que me ha tocado estar en otros lugares. En mi última etapa, en España, un jugador me decía que necesitaba un coach de redes sociales. ¡Ah, caray! ¿Y esto con qué se come? Es para mí difícil hablar de la gente que no está, porque es una población enorme. Entonces, si hablo de un jugador específico que no está, pues tengo que hablar de todos. ¿Por qué no está este, este o aquel? Pues mira, lo peor que se me viene a la cabeza, a la mente, es ilusión. Tengo muchísima ilusión. Nunca la he perdido. La selección es mi casa. Cada vez que vengo yo con mucha ilusión, es algo que es tu país, es tu bandera, es tu patria. Y de verdad vengo con ilusión renovada. Siento que ha cambiado. Mira esto. Estamos todo el día así. Todo el día. No es que se haya perdido, ha cambiado. El día a día del futbolista ha cambiado. Y no especialmente el mexicano. Es que me ha tocado estar en otros lares, en otros países, en otras selecciones inclusive. Y esto, y ha cambiado. Ha cambiado. Entonces, centrarnos en esto, que es el juego. Olvidarnos. Hay chicos con 12, 13 años que tienen representantes, que tienen firmas comerciales con 12 años. Porque cuando ya estábamos en la calle echando ahí cascarita, poniendo los sueltos o las piedras. Y esto sí que ha cambiado. Y esto sí que ha cambiado. En mi última etapa, en España, un jugador me decía que necesitaba un coach de redes sociales. Ah, caray. Y esto, ¿cómo que se come? No, es que nos tienes que llegar tú a las redes sociales, porque yo tengo mis seguidores que si no me pones, suben y bajan. Fíjate nada más. Yo a eso me refiero. Centrarnos en lo verdaderamente importante, que es el campo de juego. Y esto. Abstraernos de todo, de todo, y centramos en que es mi país, que es mi bandera, mi selección, y jugamos contra los de azul, que están por allá. Es importante, evidentemente, pero lo verdaderamente relevante es la selección nacional. Lo demás es lo demás. Probablemente en ese momento lo sentía así yo desde que recuerdo, por compromisos de la selección de Amigia Varón, veníamos con bastante frecuencia a Estados Unidos, porque hay gran parte de población méxico-americana o mexicana y de alguna manera era mejor jugar con estadios llenos que con estadios vacíos en casa. Tú en Chivas, tú en América de jugador, y también nos traían muchos años a muchos partidos en Estados Unidos, recuerdo perfectamente. Bueno, seguramente habrá algunos que efectivamente no tienen mucho sentido por los rivales, por los tiempos, y otros que efectivamente son de utilidad. No da igual jugar en la India o en Estados Unidos o en la Azteca contra Alemania, contra Italia, donde se dice que verdaderamente tienes algún provecho. En este momento nos encontramos con una dificultad brutal, que somos tres países que organizamos el Mundial y que en fechas FIFA estamos verdaderamente con muchas dificultades para conseguir rivales. Yo pienso que tanto Nueva Zelanda como Canadá me van a servir a mí para sacar conclusiones, partidos de preparación, insisto, y ir creciendo. Yo siento que mientras podamos jugar, siendo que ya estamos calificados para el Mundial, pues todo es bueno.